Pelota con los Tigres, viene el centro de Quiñones, Bigón que se estaba acomodando después, André Pierre... ¡Gol! Golazo de Gignac, súbele DJ, bómbolo una vez más, Gignac lo hace el francés, fútbol en tus manos, Telcel, un hombre que no perdona, ya había tenido una en esta adentro, acomodando el cuerpo con esa elasticidad, con esa técnica grandiosa, los Tigres, los Tigres ganan ya 2 a 0, doctor García. Ya lo decía Michacol, tres bambalinas, como le aprendió Guiñaca Martínez, el del Puebla ayer, vio el partido. Y otra vez tiene que ver con la incomodidad de Bigón, Bigón pisa el área, y le rematen la cabeza a Calderón, le queda la pelota arriba y bueno, y Guiñac es un artista, que es una bestia, es un ferrocarril, normalmente di que no rompe.